Antes de comenzar el video quiero anunciarles una gran noticia, si quieres ser uno de los ganadores de una playstation 5 o un iphone 14 del sorteo navideño de este año solo tienes que estar suscrito a este canal y al canal de pandita, no olvides de darle like y comentar en todos los videos para tener más chance de ganar. Ellos ya ganaron, ¿qué esperas? Les deseo mucha suerte a todos. Chuchu Charles es un videojuego de terror el cual está siendo muy popular en estos últimos días. Algunas personas han afirmado que tras haber jugado este espantoso videojuego han llegado a tener muchas pesadillas por las noches. Pero hace poco en internet están apareciendo muchos videos sobre supuestas apariciones de este personaje afirmando que existiría entre nosotros. Es por eso que hoy veremos 6 Chuchu Charles reales captados en cámara parte 2. Número 1. Cierto día una familia había salido hacia un centro comercial para comprar todo lo necesario pues ya se acercaba la noche buena. Al terminar de hacer sus compras muy cansados decidieron salir a comer a un restaurante el cual estaba cerca. Luego decidieron regresar a casa. Mientras conducían por una de las calles uno de los niños saca su teléfono para hacer un video de TikTok. Al estar grabando por un buen rato no imaginó que lograría grabar algo muy inusual y fuera de lo común. Una enorme criatura y misteriosa pasa a gran velocidad muy cerca de su automóvil. Al revisar las imágenes se puede apreciar que se trataría de un parque. Número 2. Las cámaras de seguridad de un parque captaron un hecho tenebroso. Eran las 11 de la noche y todo estaba deshabitado ya que a esa hora todas las personas se encontraban en casa descansando. Cuando al transcurrir el tiempo una de las cámaras comienza a fallar pero se puede ver a una criatura muy rara con forma de araña acercándose muy deprisa. El personal que revisó las imágenes decidió subir el video a todas las redes sociales. Muchas personas tras haber visto este video creen que este tipo de criaturas existen entre nosotros y no estaríamos solos en este mundo. Pero muchas otras personas afirman que todo sería falso. Número 3. Un tipo trabajaba en una empresa donde vendía productos de tecnología. El trabajo le demandaba muchas horas en la oficina. Número 4. Por eso siempre llegaba cansado a casa. Cierto día no fue muy buena para él ya que tenía que entregar muchos informes. Después de muchas horas logró terminarlos y los entregó a tiempo. Al salir muy hambriento se fue a comer a un puesto de comida el cual quedaba muy cerca de allí. Al terminar de comer cogió su auto para dirigirse a casa. Mientras conducía por un vecindario, el cual estaba muy oscuro, una criatura muy tenebrosa apareció delante de su automóvil. Este sujeto se quedó muy asustado y al no saber qué hacer solo sacó su teléfono para grabar este hecho, el cual nunca podrá olvidar. Número 4. Un joven cuenta que cierto día se dirigía a ver a su madre ya que hace tiempo no la visitaba. Pero antes pasó por una tienda para comprarle un obsequio. Al salir de la tienda se dirigió por la autopista, pero había demasiado tráfico y todo estaba demasiado congestionado. Así que se le ocurrió tomar un atajo para llegar más rápido. Al trasladarse por el otro camino estaba demasiado oscuro. A los pocos minutos logró escuchar un fuerte sonido, el cual parecía se trataba de una locomotora, lo que parecía muy raro ya que no había ninguna vía de tren cerca. Así que no le prestó atención y siguió conduciendo sin imaginar que se llevaría un gran susto al ver a un enorme tren con forma de una araña. Al ver esto, aceleró muy deprisa para salvar su vida. ¿Crees que se haya tratado de Chuchuchais? Número 5 Este hecho sucedió la noche de un sábado. Un sujeto se disponía a salir a divertirse con sus amigos en una fiesta que le habían invitado. Cuando estaba por salir, recibe una llamada de uno de sus amigos para informarle que se había cancelado la fiesta. Muy enojado, decidió prender su consola de videojuegos y se quedó toda la noche jugando. Al transcurrir un par de horas se aburre y se pone de pie para observar por su ventana y tomar un poco de aire fresco. Cuando increíblemente, logró ver a lo lejos una criatura con forma de araña por unos momentos. Este hecho se hizo bastante viral y muchos usuarios de internet afirmaron que se trataba de Chuchuchars, el cual existe en la vida real. Número 6 Carlos era un señor que trabajaba en un almacén, pero cierta noche le sucedió algo que nunca olvidará. El trabajo de Carlos era bastante sencillo, pues solo estaba encargado del inventario de los productos. Un día, su jefe le dijo que tenía que entregar un informe muy importante para la tarde. Entonces, él comienza a hacer su trabajo, le toma todo el día y al llegar la noche consigue terminarlo. Al entregar su informe a su jefe, sale en su auto para irse a casa, cuando increíblemente, delante de su auto, se topa con una criatura muy extraña. Como nunca antes había visto este tipo de criaturas, se asustó mucho y escapó lo más rápido posible. ¿Crees que se haya tratado de la famosa criatura de terror Chuchuchars? Luego de ver todos estos videos, ¿crees que este personaje llamado Chuchuchars existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!